¿Por qué te has acercado tanto y has buscado indagar tanto sobre la monarquía inglesa? Probablemente porque es de las monarquías que existen en el mundo la que tiene mayor cantidad de estructura, la que sigue de alguna manera integrándose a lo que es el siglo XXI, y la que a pesar de que las personas dicen que se ha ido evolucionando, yo creo que más bien se ha ido afianzando en sus raíces. En este momento el Reino Unido que celebra con este jubileo de platino de la reina ha dado a demostrar al mundo de que siguen queriendo un esquema monárquico, una monarquía parlamentaria que les ha funcionado bastante bien, y tal vez por eso me llama mucho la atención que en pleno siglo XXI siga una monarquía tan tradicional como esta teniendo tanta vigencia. Claro, que para algunos incluso los detractores a estos sistemas, por ejemplo, consideran que aquí lo que se está alimentando literalmente es como un sistema parasitario, que se alimenta una familia y la gente establece una relación casi de súbditos, que es increíble para el siglo XXI. ¿Por qué en este caso para los ingleses es tan importante? ¿Consideran que esto más bien ha sido beneficioso? Sí, en este caso la monarca Isabel II representa la identidad del país, representa también la unión. Recordemos que el Reino Unido está compuesto por la isla de Gran Bretaña, que a la vez se divide en lo que es Gales, Escocia, Inglaterra, más el norte de Irlanda, y para mantener unido a eso como una gran nación se necesita algo, y ese algo es la monarquía, y por eso es que descansa sobre el poder ejecutivo, sobre un primer ministro, y la reina de alguna manera representa esa unión, y la continuidad administrativa también, porque ella es líder de las instituciones más importantes desde el punto de vista social. Fíjate que prácticamente el inglés promedio tiene en su casa también la simbología, su imagen representa lo que es la moneda, y sin contar todo lo que son los 54 países que forman la mancomunidad. Entonces este jubileo yo creo que va a marcar un hito en lo que es la historia de la monarquía inglesa, pero también va a afianzar una institución que sigue luchando por sobrevivir, porque para nadie es un secreto que siempre se ha tambaleado más de una ocasión. Sí, bueno, de hecho también las sociedades van cambiando, se van transformando, y en algún momento podría hasta ya desaparecer este modelo, que es increíble, en pleno siglo XXI se mantiene en algunos países, pero en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, como explicas tú, es como un contrapeso a la política, y a todas también te pregunto, porque bueno, la política pasa el tiempo y cada día se desprestigia más, entonces la sociedad siente que este contrapeso de la monarquía permite que pueda haber incluso un manejo del país más efectivo, con el acompañamiento de ambos. Sí, es así, fíjate que es un balance estupendo, porque en el caso del Reino Unido ha pasado por muchos primeros ministros, y en este caso el actual primer ministro está siendo de alguna manera como no enjuiciado, pero sí a punto de solicitarle su renuncia. Entonces, para que necesite el país estabilidad, la monarca es la única que en este momento le está asegurando esa estabilidad. Entonces, a ellos les ha funcionado bastante bien, recordemos también, Gladys, que las reinas se siguen manteniendo como un símbolo, ella no participa en el proceso político, y eso ha sido la clave para que ellos perduren tanto en el tiempo, y siguen siendo una de las monarquías más importantes del mundo. Pero de acuerdo a lo que vi, que por lo menos, bueno, si me gustó, me quedé ahí conectada con la serie en la que van contando, por supuesto, cada etapa de la monarquía, bueno, no participan directamente, pero siempre son consultados. Sí, absolutamente, siempre son consultados, y por eso es que el primer ministro tiene reuniones semanales con la monarca, porque se supone que la monarca es la que le tiene que dar a ellos asesoría acerca de lo que necesita el pueblo. Y yo siempre pongo un ejemplo en el caso de Venezuela, si Simón Bolívar o su descendencia estuviera viva y tuviéramos un régimen similar, imagínense que ellos, que representan de alguna manera la identidad de la nación, está representada en este caso de carne y hueso, y en este caso la familia Windsor. Claro, en este caso, exacto, es un tema de identidad también, pero te pregunto, ¿esa identidad se podría acabar, se podría romper ya cuando se vaya de la reina, que tiene tanto tiempo, además cumpliendo 70 años, ¿no?, al frente del reinado, y entre su hijo, por ejemplo, ya ahí se debilitaría quizás la figura y el respeto hacia la monarquía, ¿cómo lo ves? Bueno, en este momento el príncipe Carlos goza de una popularidad aproximadamente del 60%, no es tan elevada, pero su hijo William, su popularidad sí está más o menos alrededor del 84%, de acuerdo a las encuestas que se le da al pueblo británico. Entonces, cuando se monte en el trono Carlos y Camila, que eso es un reto, porque Camila todavía está muy fresco en la memoria del pueblo británico, lo que sucedió con la princesa Diana, pero Camila va a ser también reina consorte. Ellos van a tener que trabajar juntos de la mano para poder subir su popularidad, porque una popularidad todavía superada la mitad, el 50%, sí se puede ver tambaleada en caso de que surja algún escándalo. Este es un sistema, Cláudio, que es extremadamente vulnerable, como lo que pasó con el príncipe Andrés, lo que pasa con el príncipe Harry, que prácticamente cualquier noticia puede ocasionar una estrepitosa caída. Y sobre todo porque ahora, claro, hay más resistencia a ese tipo de sistemas, ¿no?, de modelos. Entonces, claro, con más razón la gente está más pendiente de lo que serían las debilidades y los problemas de la monarquía, en este caso la inglesa. Gracias. Gracias.